Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Rana 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 Caballo 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 León? 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 Ratón. 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 Hormiga. Hormiga. Oso. Oso. Gato. Gato. Perro. Perro. Vaca. Vaca. Zorro. Zorro. Rana. Rana. Caballo. Caballo. León. León. Ratón. Ratón. Cerdo. 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 Perrito 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 Conejo 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 Tigre 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 Cebra 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Libro 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 Reloj 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 Escritorio 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 Cerdo, 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 perrito, perrito, conejo, conejo, tigre, tigre, tigre. Cebra, cebra, salón de clases, salón de clases, libro, libro, reloj, reloj, escritorio, escritorio, puerta, puerta, piso, 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 flor, flor, flor. Flor, flor, amigo, amigo, amigo. Amigo. Lección. 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 Tiza. 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 Estudiante. 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 Silla. 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 Cuerpo 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 Mano 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 Dedo 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 Piso Flor Amigo Amigo Lección Lección Tiza Tiza Estudiante Estudiante Silla Silla Cuerpo Cuerpo Mano 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 Dedo 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 Brazo Pierna 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 Pier 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 Cara Ojo 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 Nariz 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 Oreja 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 Boca 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 Cuello 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 Comida 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 Brazo 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 Pierna 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 Cara 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 Ojo 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 Nariz Nariz Ojo 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 CA Ojo Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca. Jumpan. 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 Caramelo. 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 Pollo. 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 Huevo. 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 Pez. 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 Mermelada. 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 Patata. 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 patata arroz 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 azúcar 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 carne de vaca carne de vaca un pan un pan caramelo caramelo pollo pollo huevo huevo pez pez mermelada mermelada patata patata arroz arroz azúcar 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 agua 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 leche 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 abierto 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 cerrar ven ir mira mira ver 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 escucha 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 decir 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 agua agua leche leche abierto abierto cerrar 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 ven 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 ir ir ver ver mira escucha 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 decir contar 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 sentar sentar estar 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 empezar 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 Empezar. Comienzo. 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 Llamada. 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 Hacer. 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 Ayuda. 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 Saber. 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 Hervir. 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 Contar. 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 Sentar. Sentar. Estar. Estar. Empezar. Comienzo. Comienzo. Llamada. Llamada. Hacer Hacer Ayuda Ayuda Saber Saber Hervir Hervir Hornear 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 Freír 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 Querer 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 Tener 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 Comprar 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 Caminar 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 Correr 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 Saltar 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 Danza 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 Jugar 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 Hornear Hornear Freír Freír Querer Querer Tener Tener Comprar 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 Caminar Caminar Correr 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 Saltar 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 Danza 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 Jugar 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 Captura 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 Canta 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 Nadar 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 Cortar 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 Dibujar 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 Toque 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 Llorar 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 Me gusta Me gusta Me gusta Gracias 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 Reunirse. Captura. Captura. Canta. Canta. Nadar. Nadar. Cortar. Cortar. Dibujar. Dibujar. Toque. Toque. Llorar. Llorar. Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. Reunirse. Lavar. 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 Vestir. 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 Volar. 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 Espere. 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 Detener. 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 Morir. 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 Corbata 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 Vivir 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 Después 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Lavar Lavar Vestir 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 Volar Volar Espere Espere Detener 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 Morir Morir Corbata 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 Otra vez. Por. 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 Abajo. 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 Temprano. 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 Ahora. 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 Afuera. 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 Muy. 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 ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? 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 ¿En? 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 ¿Feliz? 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 ¿Por? ¿Por? ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Temprano? ¿Temprano? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Afuera? ¿Afuera? Muy 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿ Tenemos? ¿Ab bucks? Edge ¿Feliz? ¿Feliz? ¡Feliz! ¿Alegre? Alegre 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 Agradable 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 Frío 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 Guay 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 calentar dulce 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 grande 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 pequeña 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 limpiar 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 Alegre Alegre Agradable Agradable Frío Frío Guay Caliente Caliente Calentar Calentar Dulce Dulce Grande Grande Pequeña Pequeña Limpiar Limpiar Sucio 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 Seco 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 Mojado 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 Rápido 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 Lento 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 Bueno 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 Malo 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 Difícil 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 Fácil 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 Alto 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 Sucio 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 Seco 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 Mojado Mojado Rápido 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 Lento 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 Bueno 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 Malo 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 Difícil 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 Fácil 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 Alto Alto Bajo 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 Largo Bajo 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 antiguo joven 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 pobre 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 rico 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 verde 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 rojo 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 amarillo 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 bajo Bajo Largo Largo Corto Corto Antiguo Antiguo Joven Joven Pobre Pobre Rico Rico Verde Verde Rojo Rojo Amarillo Amarillo Negro 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 Azul 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 Elefante 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 cabra 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 pato 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 serpiente 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 pecho 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 hombro 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 pulgar 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 dedos del pie negro negro azul 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 elefante 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 cabra cabra pato 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 serpiente 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 pecho 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 hombro 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 pulgar 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 diente 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 estómago 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 rodilla 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 Atrás 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 Codo 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 Trabajo 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 Enfermera 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 Dentista 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 Profesor 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 Bombero Bombero Diente Diente Estómago Estómago Rodilla 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 Atrás Atrás Codo Codo Trabajo 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 Profesor, bombero, bombero, familia, 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 padre, padre, madre, 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 madre. Madre Abuelo 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 Abuela 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 Hija 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 Hijo 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 Sobrino Familia Padre Madre Madre Abuelo Abuelo Abuela Abuela Hija Hijo Hijo Tía Tía Tío Tío Sobrino Sobrino Sobrina 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 Bolso 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 Lápiz Lápiz Regla 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 Borrador 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 Cuaderno 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 Tijeras 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 Pegamento 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 Desayuno 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 Almuerzo 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 Sobrina 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 Bolso Bolso Lápiz Lápiz Regla 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 Borrador Borrador Cuaderno Cuaderno Tijeras 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 Cena Cocina Cocina Cerdo 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 Pimienta 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 Vegetal 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 Sandwich 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Plato 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 Ropa 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 Cena Cena Cocina 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 Cerdo 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 Pimienta 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 Vegetal 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 Sándwich 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 Tenedor Tenedor Cuchillo 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 Plato 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 Ropa Ropa Gorra 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 Sombrero 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 Botas 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 Chaqueta 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 Pantalones 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 Falda 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 Camisa 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 Bicicleta 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 Fútbol 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 estudiar 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 gorra gorra sombrero sombrero botas botas chaqueta chaqueta pantalones pantalones falda camisa 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 bicicleta bicicleta fútbol 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 estudiar 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 llegar 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 terminar terminar punto punto enseñar 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 aprender 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 pedir 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 responder 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 leer 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 hablar 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 escribir 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 llegar Llegar. Terminar. Terminar. Punto. Punto. Enseñar. Enseñar. Aprender. Aprender. Pedir. Pedir. Responder. Responder. Leer. Leer. Hablar. Hablar. Escribir. Escribir. Pensar. 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 Entender. 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 Alabanza. 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 Descanso. 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 Tratar. 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 Utilizar. 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 Anillo. Anillo 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 Cocinar 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 Picar 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 Llenar 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 Pensar Pensar Entender Entender Alabanza Alabanza Descanso Descanso Tratar 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 Utilizar Utilizar Anillo 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 Cocinar 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 Picar Picar Llenar 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 comer necesitar paga 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 cambio 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 dar 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 obtener 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado Vender. Disfrutar. 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 Beber. Beber. Comer. Comer. Necesitar. Necesitar. Paga. Paga. Cambio. Cambio. Dar. Dar. Obtener. Obtener. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. 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 Disfrutar. Disfrutar. Pintar. 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 Invitación. 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 Encontrar. 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 Jalar. Jalar. Jalar Jalar Empujar 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 Tomar 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 Cambiar 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 Giro 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 Seguir 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 Gritar 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 Pintar Invitación 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 Encontrar 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 Jalar Jalar Empujar 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 Tomar 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 Cambiar. Cambiar. Giro. Giro. Seguir. Seguir. Gritar. Gritar. Sensación. 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 Excusa. 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 Esperanza. 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 Preocupación. 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 Amor. 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 Odio. 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 Sonreír. 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 Risa. Risa. Risa Risa Dormir 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 Sueño 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 Sensación Sensación Excusa Excusa Esperanza Esperanza Preocupación Preocupación Amor Amor Odio Odio Sonreír Sonreír Risa 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 Dormir Dormir Sueño Sueño Comprobar 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 Cepillo 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 Conducir 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 Visitar 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 Matar 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 Mantener 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 Perder 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 Recoger 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 Poner 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 Pasar 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 Comprobar 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 Cepillo Cepillo Conducir Conducir Visitar 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 Matar 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 Mantener 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 Perder 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 Recoger 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 Poner 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 Pasar 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 Espectáculo 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 Conjunto 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 llevar, 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 correo, 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 enviar, 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 movimiento, 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 permanecer, 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 sostener, sostener, otoño, 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 soplo, 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 espectáculo, espectáculo, conjunto, conjunto, llevar, llevar, correo, 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 enviar, enviar, movimiento, 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 permanecer, permanecer, sostener, 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 otoño, otoño, soplo, 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 crecer, 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 marrón, 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 gris, 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 gris Púrpura 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 Enojado 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 Triste 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Clima 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 Ventoso 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 Nublado 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 Crecer Crecer Marrón Marrón Gris Gris Púrpura Púrpura Enojado Triste Lo siento Clima Ventoso 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 Nublado Agrio 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 Salado 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 Amargo 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 Solo 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 Amargo 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 Hermoso. Hermoso. Bonita. 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 Feo. 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 Hambriento. 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 Completo. 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 Costoso. 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 Agrio. Agrio. Salado. Salado. Amargo. Amargo. Solo. Solo. Hermoso. 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 Bonita. 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 Feo. Feo. Hambriento. Hambriento. Complejo. 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 barato ausente 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 presente 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 genial 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 correcto 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 redondo 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 enfermo 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 enfermos 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 Solo 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 Seguro 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 Barato Barato Ausente Ausente Presente Presente Genial Genial Correcto Correcto Redondo Redondo Enfermo 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 Enfermos 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 Solo Solo Seguro 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 Sediento 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 Grueso Delgado 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 Débiles 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 Fuerte 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 Ambos 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 A través De A través De A través De A través De Alrededor 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 Hacia Hacia Atrás Detrás 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 Sediento 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 Delgado Grueso 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 Delgado 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 Fuerte 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 Amos 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 Alrededo A través Enac temples Alrededor Alrededor Sean Panel Questa Llega A través A través De ات Un Tales Romano Detrás. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Nunca. 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 Bastante. 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 Juntos. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Siempre. 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 entre 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 debajo 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 hasta 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 con 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 tal vez tal vez nunca nunca bastante bastante juntos juntos antes 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 de siempre 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 entre 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 debajo debajo hasta 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 con con chau 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 chau